Alfredo Adame retó hace un par de días al investigador paranormal Carlos Trejo, a una pelea de artes marciales mixtas. Para ponerle punto final a los problemas que han tenido durante muchos años y que han provocado la guerra de declaraciones entre ambos. En una entrevista, Carlos Trejo reveló que hace un par de años ya tuvo una pelea con Adame y que en esa ocasión le rompió dos dientes, aunque no dio más detalles de los hechos. Yo soy... hombre de pocas palabras. El tipo andaba de hablador, ya me le presenté y ahí tienes la respuesta, dos diente. Menos. ¿Dónde me lo tope así lo voy a traer, a pan y agua, aquí somos hombres, no payasos? Ante las declaraciones de Carlos Trejo, Alfredo volvió a retar al investigador de los extranormal y le dijo que organizaran una... pelea con causa, en donde el dinero recaudado se vaya a un albergue en la ciudad de Monterrey. Vamos a... hacer un Mixed Martial Arts, o todo se vale. Tres rounds de tres minutos, y lo hacemos como función. Evidentemente. El mensaje le llegó a Carlos Trejo y éste respondió a través de su cuenta de Instagram en donde compartió... un vídeo en el que aceptó el reto y amenazó a Adame con dejarlo paralítico. Te prometo que te voy... a dejar paralítico, maldito infeliz, donde te pesque, y ojalá se logre, la pelea, maldito rata de mierda. Aquí te... dejamos el vídeo para que juzgues por ti mismo. Usuarios de las redes sociales no pudieron evitar burlarse de estos... dos hombres, pues aseguran que a su edad es ridículo que peleen de esta forma. ¿Qué opinas de la respuesta? De Carlos Trejo, con información de de primera mano e Instagram fotografías propiedad de él de forma anímate a comentar. Queremos... saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com